Nos desayunamos el 1 de enero con Alberto Fernández anunciando que iba a pedir el juicio político contra el titular de la Corte Horacio Rosati y también que se investiga el resto de los miembros del máximo tribunal. Convocó para hoy a los gobernadores 11 de la mañana, algunos de manera presencial, otros de manera virtual, a los gobernadores del PJ, del peronismo, que son los que vienen respaldando al gobierno en esta embestida contra el Poder Judicial y en contra del fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por la coparticipación. Pero atención, porque hay varios que están diciendo que no. Por un lado los aliados, Misiones, Río Negro, Neuquén, Salta, que no son de los gobernadores del PJ que suelen ir a la Rosada, pero que están siempre de alguna manera apoyando o fueron críticos, por ejemplo, del fallo de la Corte, pero en esta dicen al juicio político no llegamos. Y atención porque hay que ver el listado de los peronistas, ya Perotti y Schiaretti son dos peronistas que dicen que no, pero hay dudas, por ejemplo, con Mariano Arcioni de Chubut, hay dudas también con Sergio Uniac de San Juan, por eso va a ser importante hoy a las 11 la manera de ver cuáles son los gobernadores que respaldan al presidente en esta decisión. Siguiente tema que destacamos de la etapa de la Nación tiene que ver con esta imagen, que sin duda fue la imagen del día de ayer, el inicio del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa, una jornada plagada de dolor, esta es la imagen de los ocho imputados, los ocho acusados, que estremecía de solo verla, ¿no? Nos fuimos acá a las 10 de la mañana con las primeras imágenes de ellos sentados en el banquillo de los acusados, todos con el rostro mirando para adelante, de hecho la madre de Fernando Baez Sosa cuando sale, una de las cosas que dice es, me sorprendió que no bajen la mirada. Y fue el testimonio de ella, el de Graciela Baez Sosa, el que estremeció y generó dolor, incluso testigos que están en la sala dicen que guardias del servicio penitenciario se quebraron al escuchar a la madre lamentar que no puede recibir más abrazos de su hijo, Fernando Baez Sosa, asesinado por este grupito de pibes de Zárate, varios de ellos ragbears, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Y otro tema que destacamos de la etapa de la Nación tiene que ver con los planes sociales y la conflictividad. Acá abajo en la etapa, se espera un año conflictivo por cambios en los planes sociales, el gobierno viene modificando y va a modificar los requisitos para acceder al plan Potenciar Trabajo y eso ya empieza a generar ruido entre los piqueteros que advierten que se viene un ajuste en un año donde cierra masa ajustando cuentas públicas. Vieron que hay ajustes que valen y ajustes que no. En la Argentina hay ajustes que se defienden y ajustes que no. Pero en el caso de los piqueteros, un gobierno que está decidido a empezar a improlejar los números para ver si los que reciben planes sociales deberían estar recibiéndolos o no. Atención con esto, va a ser uno de los temas del año sin lugar a dudas en el plano político-electoral. Dejamos la Nación y pasamos al diario Clarín. Título principal de un tema que viene generando mucho ruido en los mundos políticos y del espionaje también, porque Agustín Rossi, el titular de la AFI, de la agencia de inteligencia, se despega de Milani y niega que haga espionaje ilegal desde la AFI. Milani, igual un título de los diarios, parece que estamos en un diario de 2015, 2014, cuando era titular del ejército, pero no, es de ahora, es actual. ¿Por qué? Porque la oposición presentó un pedido de informes en el Congreso pidiendo que desde la AFI respondan si se armó una mesa militar en la AFI para hacer espionaje ilegal. Y denuncian que tanto Milani como otro teniente retirado, como dos exfuncionarios del ejército vinculados al área militar, están ahora trabajando en la AFI y haciendo tareas de espionaje e inteligencia que denuncian que es ilegal, vinculándolo al tema de, por ejemplo, de Alessandro y el espionaje a su teléfono y a su telegram, que fue lo que desató una serie de divulgaciones y presiones y difusiones que generan mucho ruido político. Bueno, Rossi dice que Milani no lo ve desde 2015, que el otro teniente tampoco está, pero sí reconoció a los dos funcionarios que están trabajando en la AFI y por eso la oposición va a insistir en el tema y va a presentar un nuevo pedido de informes. Y el siguiente tema que destacamos tiene que ver con el bolsillo, porque ayer hablábamos de las prepagas y esta segmentación. Rompieron los precios, el gobierno está decidido a romper todo tipo de precios y una noticia que puede ser beneficiosa para algunos porque dicen bueno, yo voy a pagar menos, termina siendo perjudicial para toda la economía en general. Prepagas, dudas y polémicas por el trámite para que el aumento sea menor. Los que cobran menos de 370 mil pesos van a tener que llenar un formulario para que el aumento en el mes no sea del 8,21%, que es el tope que fijó el gobierno, sino del 4,91%, menos porcentaje de aumento que van a recibir en febrero. Bueno, muchas quejas y muchas críticas porque el sistema estaba colapsado. Algo que debería ser al revés, debería ayudar al que lo necesita y no romper todo el esquema de precios. Es algo que también está generando mucha polémica. De Clarín pasamos a Página 12 que por segundo día consecutivo sigue con Lula en su título principal. Cosa nueva, cosa nueva. La asunción de Lula cambia todo el escenario regional. El nuevo presidente brasileño apuesta a recuperar el rol central de Mercosur, Unasur, la Celac, basado en el relanzamiento de la relación con Argentina. Esto es parte de lo que hablaron ayer el presidente argentino y el flamante presidente brasilero que va a tener su tercer periodo como presidente. Hay que ver qué similitudes y qué diferencias va a tener con el primer Lula, ese de 2003. 2023 ya son 20 años. Cambió mucho la región, cambió mucho también la economía del Brasil y también cambió mucho la sociedad brasileña que está hoy partida a la mitad entre los que le dan una luz de esperanza a lo que haga Lula y los que siguen respaldando con mucha vehemencia, muchos de ellos, a Bolsonaro. De página 12 al cronista que también tiene en agenda el tema Brasil pero desde un enfoque mucho más económico. El cronista en el título principal dice Avanza plan de integración con Brasil que incluirá un swap y financiamiento para energía y exportaciones. Es un acuerdo bilateral que se firmaría durante la visita que Lula va a hacer a Buenos Aires en 20 días. A fines de enero se hace cumbre de la Celac acá en la Argentina y ahí Lula y Alberto Fernández van a firmar este acuerdo. Atención porque las primeras medidas de Lula en Brasil no cayeron bien en el mercado. El Bovespa, que es la bolsa brasileña, retrocedió 3% y el dólar subió 1,5 frente al real.